Decidimos trabajar la intertextualidad y además también la transversalidad abordando un texto desde diferentes narrativas que se llevaron a cabo antes y después de la operación Orión en la Comuna 13 básicamente. Entonces cómo desde esa narrativa también podían los estudiantes explorar su ubicación, explorar su problemática, su conflicto, pero cómo no quedarse ahí sino también pensar en qué podrían hacer ellos desde esta otra zona donde viven, desde nuestra comuna para ayudarles o cómo podrían ellos como ciudadanos desarrollar diferentes competencias en pro de una mejor convivencia. Entonces, ¿a través de qué? A través incluso de la exploración de diferentes textos periodísticos se analizaron columnas, infografías, noticias y crónicas para que no solamente se quedaran con la narrativa, con esa voz de esas personas, sino también qué se dice desde el periodismo, qué se dice desde ese portador de texto, en este caso el periódico el colombiano, quien iluminó y mostró diferentes posturas para que los estudiantes construyeran sus propios criterios acerca de lo que ha pasado por años en la ciudad de Medellín teniendo en cuenta el conflicto, teniendo en cuenta las víctimas, pero ¿qué pasará después? ¿Será que nos quedamos ahí? Pues será que ellos a través de todas estas historias, a través de todos estos textos, tienen algo que decir y tienen una voz de aliento para sus compañeros y para los ciudadanos de la ciudad. Los padres están muy contentos porque digamos que los estudiantes no se han quedado simplemente con la mirada del poblado, del envigado, sino que han conocido de una manera didáctica, por decirlo así, cómo está compuesta su ciudad, cómo su ciudad no simplemente termina en Oviedo, cómo su ciudad va mucho más allá, cómo la están conociendo, cómo conocen sus coordenadas, sus límites, sus habitantes, donde también son sus hermanos. Los padres me han escrito diciendo que se sienten muy contentos con la lectura de este texto, cómo están viviendo la historia desde la literatura, ¿cierto? No solamente desde la fantasía, sino también desde esa literatura realista. También incluso muchas madres de familia que trabajan en la fiscalía, e incluso la mamá de Pablo de Tancur, del grado octavo E, se prestó para que uno de los policías que han estado cubriendo nos vengan a contar sus experiencias y también personas del CTI. Bueno, ha sido muy importante la integración que se ha hecho con el área de ciencias sociales, precisamente desde, como les contaba ahorita, desde la ubicación, desde los barrios, desde el conflicto, para que los ilustren más y no solamente los muchachos se quedan en las narrativas. Y también incluso desde el área de ciencias naturales, ya que ellos han tenido muchas dudas acerca de la ADN, acerca de si es posible que se reconozcan las víctimas que están allí enterradas en la escombrera. Entonces también ha sido muy importante el apoyo desde el área de ciencias naturales, aunque no se integró directamente a la lectura del texto, pero sí logró, digamos, resolver algunas dudas que tenía.